Baby, yo no estoy pa' mal, no me hable de dolor Aunque tú me mires, yo me siento mejor Que cuando yo te tire, tú vas a estar para mí Eso no quiere decir que yo voy a estar para ti, eh Tú sabías, solo fue ese día Aquí ninguno se dijo lo que quería Lo peor de todo es que yo no mentía No pude esconder lo que yo sentía, eh Tú sabes de ti lo que pido, no te hagas Tú sabes cómo soy y por dónde voy Esta noche vete conmigo, no te hagas Tú sabes lo que doy, no digas nada Pocas saben lo que mereces No se tiene lo mismo dos veces Ando sabiendo que Si me voy no me verás volver Y ahora estamos en el fin de este que le ticé y ya no pienso en lo que estoy haciendo también Si le metemos, no, tú sabes cómo es Pero baby, estoy aquí, estoy haciéndolo Estoy haciéndolo Todas las horas pasando, puedo esperar pa' verte a una vez más Matando por un rato Mundo a tomar, yo ya no puedo esperar Que el mundo me llama y solo quiero janguear Y ahora no siento tanto, pero quiero cambiar Me gustaría tenerte frecuente Pero ahora el amor no pasa por mi mente Ya tú sabes de ti lo que pido, no te hagas Tú sabes cómo soy y por dónde voy Esta noche vete conmigo, no te hagas Tú sabes lo que doy, no digas nada Si ahora la llamo, me contesta Pa' hacer maldades, siempre se presta La inocente propuesta De bellaquera, está compuesta Tú sabes que te doy todo En la cama se forma un descontrol Y a por mis venas corre el alcohol Que de olvidar el pasado me hizo un favor Y es que la luna me llama y solo quiero janguear Y ahora no siento tanto, pero quiero cambiar Me gustaría tenerte de frente Ahora el amor no pasa por mi mente Ya tú sabes de ti lo que pido, no te hagas Tú sabes cómo soy y por dónde voy Esta noche vete conmigo, no te hagas Tú sabes lo que doy, no digas nada No hay nadie como tú Me da un momento, me da un día No sabes mi vida mía